hola buenas saludos soy brea frank rumbo a los 300 mil suscriptores si quieres que te lleguen las notificaciones te invito a que le des al botoncito para ellos suscríbete ya a este canal ustedes saben que estamos aquí para dar las noticias como son aquí no hay compromiso con nadie simplemente con la verdad mi gente en estos más de 15 años bueno ya arranque a los 20 años en estos señores bueno 14 años de trayectoria en la música urbana y haciendo entretenimiento información no había visto nunca me imaginé una guerra de estas dimensiones en la música reggaetón y no es para agrandarlo es la pura realidad paso a explicarte punto por punto dato por dato coscuyuela en su cuenta de instagram subió un post donde decía lo siguiente aquí te dejo mi arreglo no soy de la calle pero la calle me hizo artista cuando la radio no me sonaba por el contenido de mis letras igual que a ustedes mismos para que tus tiempos era underground la calle de puerto rico nos hizo artistas a todos desde las minor desde las motoristas los carros los caceríos los barrios de la isla dieron la oportunidad de empezar este negocio son los primeros que me hicieron sentir artista por eso la calle la respeto sigo los códigos y en la calle aprendí a ser un hombre real y lo importante es la ética un hombre está muy pequeño señores disculpen y un hombre con ética no se rompe por dinero ni por números mi jefe es dios yo trabajo oye coscuyuela coscuyuela mi jefe es dios dice el príncipe coscuyuela yo trabajo para mi público y mi familia hoy el mensaje está en la camisa y está en la imagen está santa claus con bueno la temporada de santa claus now is my time dice el t-shirt ahora es mi tiempo le si quieren le damos pa'lante que a los cinco me los como vivo y los escupo muerto atentamente santa ahí están las declaraciones de coscuyuela señores de qué se trata todo esto vamos a ponerlo en perspectiva para orientarnos mi gente todo inició bueno cuando anuel doblea hizo la canción narcos que él plantea que va a ser un tratado de paz en puerto rico que él se iba a arreglar la gente y que ubique a días después de esta plantamiento de anuel doblea vimos cuando bajó a puerto rico y que hizo allá en puerto rico bueno se juntó allá con nada más y nada menos que el dominio su archienemigo dominio también se juntó con dar y yankee el big boss se juntó con pacho al caeda y lo voy a ir describiendo a cada uno y con residente entre otros otros kendo entre otros exponentes qué pasa mi gente miren recuerden todo lo inició yankee recuerden cuando dar y yankee llevó a su concierto atento a él al respeto que tiene invitó a anuel doblea luego de esto vino un tiroteo al al a par de propiedades de rafi pide e incluso al mismo choliseo se habló de manera extraoficial de que era como en represalia por llevar a anuel doblea que se calentó en la misma canción cuando le tiraba coscuyuel en esa época se calentó con todo el mundo desde con la isla entera no voy a dar detalles con la isla entera esto le trajo hasta demanda no le pidió disculpas no le funcionó esa tira era con coscuyuela que le dio bastante duro coscuyuel es muy duro rapero se ha estado hablando de que arreglen de que údica entonces coscuyuela manda este mensaje como diciendo que no va a arreglar porque mencionó códigos como ética y situaciones de esa manera qué pasó señores a esta reunión cuando anuel bajó para puerto rico y esta tienda puso esto ocasionó muchas situaciones entre arcángel y dominio recuerdan que arcángel se rellenó de odio le tiró a dominio le a tal mismo anuel le tiró su puya dijo que eran unos hipócritas que dominio le brillaron los ojos cuando anuel lo grabó porque dominio le tiraba siempre a noel y nadie se imaginó que iban a arreglar que iban a grabar bueno pues coscuyuel le tiró a estos cinco rené de calle 13 voy a ir a la página de rapetón para que ustedes vean rené dijo lo siguiente le pregunto no primero fue pacho vamos a hacerlo de manera cronológica primero pacho al caída dijo a estos cinco que tú le estás tirando papi oye lo que dijo pacho en su cuenta de instagram de inmediato haciendo alusión al post de coscuyuela esto fue ahí mismo dice así lo de pacho no puede ser a estos cinco que tú le estás tirando y cuáles son los cinco señores ahí están kendo caponi daddy yankee residente anuel doble a perdón kendo kendo a la de a mi derecha a la izquierda de ustedes en el otro extremo está pacho al caída ahí están no puede ser estos cinco que tú le estás tirando entonces él dejó fuera a dominio de la foto porque eran ellos seis que estaban allá en cuando cuando anuel los junto a todos ustedes los recuerdan bueno pues entonces residente también preguntó algo voy a ir al instagram de anuel de inmediato para que ustedes recuerden esa vez miren la foto con dominio es amor y paz es real dominio pero no le dio mention anuel y ahora no le duro oíste no le dio mention anuel ay ay no 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 puede ser no le dio mention anuel ay 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 qué duro bueno pues le cuento que ese fue el post yankee enfrió a anuel en puerto rico y pacho al caída que que corren yankee el respeto que tiene y pacho a nivel flow calle bueno pues residente preguntó esto a cuáles cinco se unió y preguntó a cuáles cinco son seis preguntó que a cuáles son los cinco que calle 13 le está tirando bueno pues le cuento que coscuyuela respondió y dijo lo siguiente increíble a residente le dio mention a yankee a kendo anuel a dominio y a ti o sea le dio mention a residente diciéndole que son a ellos cinco o sea mencionó a estas personas al único que él no le estaría tirando es al mismo pacho yo le he dicho que corre a nivel de los cases de los bloques bueno yo yo en puerto rico en mi segunda casa yo yo por eso me pusieron la brea ya en puerto rico brea la brea frank entonces la calle entonces le está tirando a estos cinco porque está desatando la guerra más grande la historia de reggaeton fácil señores mira tirarle primero a anuel no resulta nada diferente porque ya lo hizo y le dio bastante duro vamos a estar claro anuel acababa de salir hizo una tiraera en contra de su manejo en contra de todo el mundo se metió en estudio y la tiró a pesar de que le dijeron que no lo haga esa es una en exclusiva te lo digo segundo eh tirarle a residente es bastante difícil porque residente ha tenido guerras liricales con mucha gente y no le ha ido nada bien el que le ha tirado a residente pregúntenle a tempo ambos coinciden que le dieron duro a tempo pero tempo también igual había salido de preso no tenía su mejor momento en el caso de residente ya estaba afuera y le dio duro residente con una canción lo acribilló ustedes saben que residente es un liricista es un tipo que tiene toda la capacidad para tirarle a quien sea sin miedo es más debe de tener el mejor timing que hasta que el mismo yankee que ustedes saben que yo soy el fanático número uno de yankee pero a esos números yankee es rapero es muy duro pero residente yo sé que puede tener un lápiz muy duro pero miren esto residente nunca se atrevió se atrevió a tirarle a yankee nunca han grabado juntos pero nunca se han tirado es decir que hay un respeto ustedes están viendo yankee ha tenido guerras liricales con quien ha tenido yankee guerra don omar que pudo en algún momento frequearle pero yankee le pasó en cuanto a tiempo y espacio a música y a branding le pasó tempo y yankee tuvieron una guerra cuando mi fanático yankee le tiró de los que le ha tirado duro a don omar dari yankee nunca le ha tirado de manera directa en una canción se lo está diciendo el rector de la uca universidad de la calle nunca le hizo una canción directa a a este señor nunca don omar nunca le hizo una canción entonces en el caso de tempo si le hizo una canción mi fanático se le hizo a tempo tuvieron varias guerras y de hecho yankee admitió que que frequearon muy bien fue buena esa guerra en esa época por los dos mil es temprano noventa 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 y nueve dos mil dos mil uno por ahí tempo cayó preso un diecisiete de octubre del dos mil uno ya pegado con la canción amén entre otros entre otros temas entonces eh tirarle a yankee yo pienso que es una osadía por una o mil razones dígame una razón porque tiene más trayectoria por eso eh porque tiene por eso por cualquier razón que tú pongas no podía tirarle a yankee de hecho yo siempre decía que coscuyuela le frequeaba yankee no recuerdo ahora mismo las canciones ustedes me la pueden poner aquí decirme en cual él le le tiró en cual le ha tirado puya pero en una él dice como que él el jefe eso lo dice a pesar de que grabaron juntos la canción probando uno uno dos uno dos tres probando de hecho en esa canción yankee le hace como su cosita a tempo se la deja caer yo tengo más que tú más que tu jefe y tu entonces ya me fiero pero el palabreo pero el palabreo fresho parte del protocolo duro duro yankee pero tirarle a yankee yo pienso que es una osadía y meterlo en ese combo kendo recuerden que kendo es muy duro escribiendo de hecho se comenta que kendo le escribía coscuyuela era del combo de 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 coscuyuela rottweiler pero no es escribir es cantar porque yo te puedo escribir yo sé escribir yo de verdad sé escribir pero no sé cantar entonces no es escribir es cantarlo coscuyuela es un gran intérprete es un gran rapero y está invicto a nivel de tiraera bueno arcángel yo creo que arcángel yo creo que arcángel y coscuyuela chispea muy bien como lo han hecho arcángel arcángel debe tirarle a coscuyuela full otra vez entonces esto va a desatar una ira fuerte una embestida fuerte a no él no creo que le tire residente lo que es más feo lo que es más feo lo que es más feo lo duro le da de quién más estamos hablando del dominio dominio es un buen lirisito es un chamaco que tiene flow quizás no tenga el el timing internacional pero es muy duro escribiendo rapeando puede también hacerle guerra entonces esto va a ser algo muy fuerte para coscuyuela que dice que a los cinco le va a dar y vamos a ver si coscuyuela tira esta canción santa claus en july sería bien interesante para todo el género del reggaetón en estos tiempos me gustaría saber tu opinión qué piensas quién le ganaría de estos a coscuyuela si está bien que coscuyuela le haya tirado a dar y yankee que lo haya mencionado qué canción es que coscuyuela le ha frequeado a dar y yankee y qué va a pasar con el príncipe que tampoco tiene miedo le lanzó a estos cinco ay dios mío tengo miedo mucho 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 miedo suscríbete comenta y comparte soy brea frank rector de la universidad de la calle helau buenas